Bueno, viendo que la gente en las discusiones de Steam no paran de llorar, me veo obligado a hacer un vídeo sobre cómo jugar culón. Este vídeo va a ser rapidito y voy a explicar las mecánicas básicas. No voy a explicar cómo subirte un personaje porque eso ya es cosa tuya. Este juego se apoya principalmente en tres mecánicas muy sencillas, el espíritu, el de espiar y la fortaleza. El espíritu es esta barra debajo de la vida. Bajas y te llevas un viaje, te defiendes, esquivas, atacas al aire o lanzas hechizos. Falta por si respirar también te baja. Subes y aciertas los ataques y desvías. Lo importante aquí es golpear con el ataque fuerte cuando la barra azul esté al máximo. Cuando haces esto, ya sea para remate o simplemente para darle fuerte, vas a hacer muchísimo más daño. Si es un remate le quitarás muchísimo más vida. Si es un ataque fuerte normal, le bajarás el espíritu máximo al enemigo. El desviar. Bueno, esto es bastante fácil y el juego se apoya muchísimo en que lo aprendas, ya que en dos jefes te ponen la mitad de la pantalla que desvíes. Quizás si le haces caso y lo dominas, quizás te sea más fácil el juego. Quizás, no sé, a lo mejor, si le haces caso al juego. Cuando el enemigo se ponga en rojo, no te rayes. Ese es el mejor momento para mandarle a ver a Diosito. Cuando el ataque del enemigo empiece, le saldrá un pequeño destello rojo. A partir de aquí tendrás que desviar. Mi consejo es que lo hagas cuando el ataque se acerque a ti. Sí, hay que tener buenos reflejos para eso último. Pero oye, con paciencia y vaselina, todo se consigue. Y por último, la fortaleza. Esto es tu fuerza, en general. Los enemigos tienen un número encima de sus cabezas. Si tu número es igual o poco superior, les harás un daño normal. Si está bajo, no les harás una mierda. Y si está alto, pues les desatomizas. Mecánica sencilla. ¿Cómo se sube? Fácil, colocando banderas y matando enemigos. Vale, ya con estos tres conceptos explicados, lo único que tienes que hacer es aprender a jugar. Bueno, a desviar. En cuanto lo domines y recuerdes estos conceptos, el juego te será un paseo. Así que eso. Aprende a jugar y deja de llorar en los sub-dikes, joder. Tengo intención de monetizar este vídeo, vaya.